¡Suscríbete al canal! También tiene que ver con la invención de drones o que los teléfonos móviles puedan identificar nuestro rostro o que sus creaciones se apliquen para lograr una mayor precisión en las cirugías de prótesis de cadera. Ese es Takeo Kanade, científico informativo nacido en Japón en 1945. Takeo Kanade, un nombre inseparable del concepto inteligencia artificial. En el discurso de aceptación de su más reciente premio, el que le otorgó la Fundación BBVA, Fronteras del Conocimiento en Tecnologías de Información y Comunicación, Kanade dijo, A lo largo de mi trayectoria he disfrutado mucho creando soluciones para multitud de problemas prácticos. El rostro humano ha sido uno de mis temas favoritos. Mi tesis doctoral realizada allá por 1973 en la Universidad de Kioto en Japón es reconocida como el primer programa informático que localiza automáticamente rasgos faciales. Takeo Kanade se doctoró en ingeniería eléctrica en la Universidad de Kioto en 1974 y actualmente es catedrático de informática y robótica en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. En esa misma universidad creó el Instituto de Robótica y el Centro de Tecnología para la Calidad de Vida. Se trata de desarrollar, nos dice, una tecnología de calidad de vida. Dijo y además agregó, la esencia es aumentar la independencia de personas con discapacidad o personas mayores. No se trata de que los robots lo hagan todo, al contrario, mi fórmula del robot perfecto equivale a lo que quieres hacer menos lo que puedes hacer, es decir, compensar la parte que el humano no puede realizar para que pueda hacerlo junto al robot. Esto lo declaró en abril de este año para el diario El País. Y sí, estos avances que maravillan también nos preocupan como seres humanos. Takeo Kanade comparte esta inquietud. El pasado febrero declaró para el periódico español El Mundo. Odio ver cómo se está aplicando la inteligencia artificial y la visión artificial a fenómenos como los videos falsos. Me entristece que esta tecnología pueda tener un potencial para hacer daño debido al mal uso que algunos quieren hacer de ella. Esta discusión seguirá por muchos años, muchos años más en el planeta. Takeo Kanade no se detiene y ya experimenta, fíjese, ya experimenta seriamente sobre la teletransportación. Pero sin desplazamiento físico. Dejamos a este multipremiado investigador de origen japonés, Takeo Kanade, con 78 años, en nuestro Muro de la Fama.